En este video les estaré mostrando a cómo poder habilitar la nueva función de expandir widgets a pantalla completa pero también debes de conocer cómo ya obtener el solucionador de problemas de Windows Update así es que vámonos con esa intro y comenzamos Pero antes de comenzar, este video es traído a ustedes gracias a SoftwareKit el cual es un socio certificado de Microsoft que te ofrece licencias de software de Microsoft 100% original así es que puedes descubrir cada una de ellas desde licencias para Office, para Windows en toda la gama, en todas las índoles, para diversos sistemas operativos también diversos antivirus, otra clase de software puedes adquirir incluso Windows 10 o puedes adquirir Windows 11 aplicando, ojo, el código de descuento que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción pero también lo estarás ahí observando MTYT20, así es que obtienes el 20% de descuento extra para toda la tienda de SoftwareKit como he dicho, es un socio que es certificado, licencias completamente originales son patentadas por Microsoft, así es que no te sorprenda que te destaca ahí prácticamente todo un certificado en cuanto ya has adquirido lo que es tu licencia y prácticamente todo ahí lo vinculas, tienes ahí lo que es el User Center con lo que es tu licencia todo vinculado a tu correo electrónico así es que te dejo esta magnífica recomendación abajo en la descripción y también el comentario fijado porque SoftwareKit es el líder certificado por Microsoft completamente con licencias patentadas así es que dicho todo lo anterior, vamos a comenzar ahora sí, sean como siempre, bienvenidos a un nuevo video si, ando ya un poco, andamos mejorando un poco en la voz si, perdón si se escucha un poco grave, si me escucho un poco diferente vamos a destacar un tutorial donde podremos habilitar dos funciones que ya las había destacado en notas informativas, así es que de primera instancia ya sabemos que ya está disponible el expandir los widgets a través de lo que es Windows en la versión estable Main Relays, así es que podemos hacerlo sin ninguna clase de dificultad si de momento queremos hacerlo, no podremos porque requerimos de una actualización de lo que es el Sparing Pack, así es que ya estaremos descubriendo cómo realizar esto y lo que voy a estar mostrando para poder habilitar esto que es el solucionador de problemas de Windows Update, esto es a través de la compilación 25284 la primera es para prácticamente todos los que tengan la versión estable de Windows 11 así es que mencionado todo esto, lo primero que debemos de hacer es desplazarnos ojo hasta lo que es Microsoft Store y en ello buscar Windows Sparing Pack debe salir el apartado de actualizar esta aplicación y finalmente cuando le estemos dando clic ahí en actualizar, de esta manera ya comenzará la actualización, proceso que va a demorar un poco dependiendo de la conexión a internet, finalmente si te salta lo que es un error como puede ser mi caso, lo que debemos hacer es reiniciar la PC o capaz hay una actualización por ejemplo yo tenía una acumulativa pendiente e instalarla, reiniciar y luego volver a intentar instalar, perdón, actualizar Windows Sparing Pack, cuando finalmente se logre esto nuevamente reiniciamos la PC y ya cuando ya prácticamente tengamos reiniciado lo que es la PC finalmente podemos ubicarnos ahí que ya en inicio, en configuración y ya tenemos la última actualización de Windows Sparing Pack, así es que mencionada esta parte, podemos abrir los widgets, darle ahí ya la opción de expandir y ya tenemos esta opción que como he dicho completamente intuitiva, muy fácil de utilizar así es que esto ya es lo que está llegando en febrero prácticamente ya, así es que ojo porque tendremos ya momentos 2, se supone que a finales de febrero, principios de marzo, así es que muy pendientes con lo que son los videos que estaré lanzando, pero como he dicho podemos disfrutar de los widgets a pantalla completa para poder visualizarlos de una mejor manera, podemos añadir prácticamente ahí cualquier interés que tengamos, pero aquí lo sin duda fundamental es que con esta actualización de Windows Sparing Pack, pues ya podemos tener la vista ampliada de los widgets, así es que no hay demasiado destacar, como he dicho un tutorial muy rápido, muy sencillo, únicamente actualizar Windows Sparing Pack, reiniciar y ya ver que al abrir lo que es widgets, ya se encuentra el apartado para expandir esos widgets, así es que mencionado esta parte, ahora vámonos con la compilación 25.284 porque de primera instancia requerimos obtener la herramienta de Vive Tool en su más reciente compilación 0.3.2 cuando ya directamente lo hayan descargado, instalado, ubicado en la carpeta de disco local en lo que es Windows en System 32, así es que cuando la tengamos ahí la descomprimimos, la extraemos, finalmente cuando ya es un proceso que siempre lo hacemos cuando pues realizamos ahí la habilitación de funciones ocultas y abrimos lo que es el CMD, así es que vamos a abrir el CMD como administrador, cuando lo hayamos abierto ahí, debemos de colocar ahí un comando, el cual lo voy a estar destacando, siempre lo destacó ahí abajo en la descripción, lo que es Vive Tool y bueno, obviamente como he dicho, este comando lo que hace es habilitar las funciones que se encuentran ahí ocultas en esta build, así es que habilitamos y tal cual escribimos ahí el cifrado y ya prácticamente ya se ha habilitado y lo que hacemos es reiniciar la PC para que de esta manera ya cuando reiniciemos nos ubicamos en configuración y ubicaremos en recovery, ahí está Fixed Problems Using Windows Update, solucionador de problemas de Windows Update, más sin embargo como no tengo ninguna clase de problemas de momento, no lo identifica ahí como que es necesario utilizar la función, pero para futuras, para futuros problemas, perdón, pues puede ser muy requerido, si es que es la función que van a implementar, llegará muy pronto a la versión estable porque ya se encuentra en estas versiones de compilación, pero tendríamos ahí, solucionador de problemas utilizado para Windows Update, así es que nada, un tutorial completamente rápido, habilitamos dos funciones, uno para el canal estable, otro para el canal de desarrollo, y ahora sí me despido, nos veremos como siempre, hasta en un futuro video, Mastertutos fuera, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!